La niña Dana, hola Dana, ¿cuántos añitos tiene? 11 años, 11 años y tiene la condición de ser una niña de cristal, ¿eh? ¿Qué es ser niña de cristal? Póngase más acá, aquí, aquí, ¿qué es ser niña de cristal? Usted que la lee la mamá, ¿cómo se llama usted? Chris, Chris de cristal. Los huesos son frágiles, son como la cáscara del huevo, no le puede tocar fuerte, no le puede marcarle mal porque ya se fractura, se rompe sus huesos, en eso consiste la condición. ¿Ya? Y Dana, usted ha dicho que tiene más de 100 fracturas en su cuerpo. Sí, se fractura de la nada, puede estar sentada, se fractura acostada, abrazándole a la almohada, se fractura, un mal movimiento, se fractura. ¿Los huesos son, son como cáscara del huevo? Así, finito. Frágiles. Oye, ¿a qué se debe eso? No hay mucho conocimiento de eso, pero es falta de colágeno adentro de los huesos. Falta de colágeno, pero ¿a qué se debe? ¿a qué cree que se debe el nacimiento de la nación? Sí, sí, no hay estudios muy de esa enfermedad, porque incluso, como le digo, ellos de la nada se fracturan, o sea, el hueso es muy frágil, o sea, no quieren ni siquiera aquí en Ecuador, no hay gente que ya no quieren ni estudiar esos casos, porque se asustan, o sea, que solo topándole ya se fractura. ¿Topándole a la normal? Sí, solo topándole, o sea, por eso ya no les da la mano. Y esa condición es carísima, ¿no? Sí, o sea, la medicina, la medicina que necesitan. ¿Cuál es la medicina que necesitan? Solendronato. ¿Qué es? Es más, es una medicina que le ponen, es en intravenosa, es un líquido, entonces eso más o menos cuesta unos 500 dólares. Sí, la medicina, la medicina, la inyección, ¿y eso qué le ayuda? A que se fortalezcan sus huesos. Ay, 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 y usted me dice que ella es una chica bien inteligente en la escuela. Sí, es la mejor estudiante de la escuela. ¿Usted pasa estudiando nomás? Sí. Ah, ¿por qué se la ve feliz? Sí. ¿Sí es feliz? Sí. ¿Por qué es feliz usted? Porque conozco a Dios. Ah, porque Dios la hace feliz. Sí. Ah, ¿y a qué le parece a usted? Ya le he dicho, me gusta mucho su actitud de esa manera que tiene muy de hablar fácilmente. Ella, a pesar de su condición, como ella ha dicho, es una niña muy feliz y se nota. Y también veo que los papás están bien pendientes. Me sorprende lo que mi papá ha hecho para... ¿Qué le ha hecho a usted? Una especie de ascensor para que ella pueda subir y bajar. ¿De la casa? ¿Cómo es? De la casa de ellos. De la... Bonito todo. Debe, ¿cuál es? A ver, es el ascensor. Y ahí la pone... Ah, ya, ya, ya. ¿Y eso a dónde se sube ella? La casa tiene dos niveles. ¿Ya? Pero eso le podría subir un piso tranquilamente. Ah, chévere. Puede subir. La licencia es que se hagan. Ay, chévere, bacano, ¿no? Chévere. Muy bonito, muy bonito. Para el despreocupado. Bueno, muy buenos papás. Oye, ¿y cuál es la fundación que los aglutina a ustedes? Fundación Ecuatoriana de Astiogénesis Imperfecta, COI. ¿Y esa fundación les ayuda? Ellos les ayudan con la medicina de solendronato para fortalecer sus huesitos dos veces al año. ¿Elle les ayuda? Sí, ellos les ponen esa medicina gratuitamente. Ah, ya, chévere. Pero ella no recibe el bono, ¿no? No, no tiene el bono. Ay, aquí está. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente muy bien, entonces, Danita? Sí. ¿Cuántos añitos tiene usted? Once años. Ah, ya. Un saludo para los seguidores de Tilín Tilín, dígale. Un saludo para los seguidores de Tilín Tilín. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi reina. ¿Y cuál sería la... ¿Cuál sería el pedido que usted le haría al gobierno ecuatoriano? Que les apoyen, no solamente a la fundación COI, sino hay muchas fundaciones o niños que la gente desconoce sobre las enfermedades. Sería un gran apoyo para ellos, que les puedan apoyar, ya sean con los aparatos que ellos necesitan, como las sillas de ruedas, apoyo económico. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga.